Observen ¿Si? ¿Querés conocer Cómo hacer este mod De este aparente Beyblade embusteable? ¡Quédate! Que comenzamos y te lo muestro Así es señores No hay ningún truco O sea, ningún truco De magia Pero si Si, ilegal Ahora Lo van a ver que ahora si Bustea tranquilamente Porque les quería mostrar primeramente La fase antes de hacer el mod Que bueno, como ustedes saben Los layers Por lo menos en el Dual System Hay algunos que tienen En los fake Tienen los tornillos Desde arriba hacia abajo ¿Si? Y obviamente son de un largo Y de un grosor Que no sobresale No sobresale del layer Y ahí está el truco Ahí está el truco Primer truco O sea, primer truco De todo este mod Es cambiarle los tornillos Y ponerle otro tipo de tornillos Que ahora voy a estar Desatornillando esto Y se los voy a cambiar Por estos que tengo acá ¿Si? Que como pueden ver No los puedo ver Ahí Tienen Digamos, son un poco más largos Bastante más largos Que los tornillos que vienen En los Beyblade fake Y estos tienen Punta Si Los que vienen Por lo general Son o planos O Tienen una punta Pero que no sobresale Esto al ser más largo Si sobresale Y esa es la primera parte De este mod Así que vamos a comenzar Vamos a hacer esto Primero voy a cambiar Los tornillos De este De este Kerbeus Y Se los voy a estar poniendo A este Digo Voy a estar poniendo Estos tornillos A este Kerbeus Antes de seguir Quiero agradecer Porque esta idea Y este Layer Me lo regaló Facu De la BBA Y esta idea También salió por allí Dentro de la BBA Así que quiero agradecer En especial A todo el grupo En general Así que ahora si Vamos a continuar Con este mod Bueno Ya le cambié los tornillos Se puede ver acá Claramente Que estos son más cortitos Que los que tenía puesto Digamos Que los que les cambié Estos son los que tenía puesto Antes El Kerbeus Y les puedo mostrar Tranquilamente Que ahora A ver A ver Acá Que ahora si Sobresale Si pueden ver ahí Sobresalen los tornillos Si Y ese es el punto El primer punto del mod El segundo punto del mod Es encontrar un disco Que te permita Hacer una especie de tope Si Porque recordemos Entonces el BBAG Giro derecho Por lo menos Empieza Con la alita De este lado Si Y tiene que llegar A este lado Pero Como pudieron ver recién Hubo una traba Ahí Hay una traba Que es justamente esto Donde está Que ahora A ver Acá Justamente esto Que cuando yo Trato de pasarlo Si Choca Contra Esta saliente Si Entonces De encontrar un disco Por ejemplo Un disco 2 O otro disco Que pase lo mismo De que le cueste Pasar hacia el otro lado Si Obviamente Esto puede dañar Un poco El O sea Este mod Puede dañar un poco El layer No se si lo dije antes Puede dañar un poco El layer Y en este caso También va a dañar El disc Tal vez Unas rayitas Puede ser Entonces Obviamente Es un mod Que Es peligroso Y es bajo tu responsabilidad Si lo quieres hacer O no lo quieres hacer Vamos a pasar a armarlo Para demostrarles A ver A ver Si Ahí está Y como pueden ver No No pasa tan fácilmente Si Si no pasa fácilmente Hay que estirar un poquito Y si no Bueno Ahí ya está Ya Ahí Ya pasó Siempre Hay veces que cuesta un poco más Entonces uno Si cuesta un poco más Hay que estirar un poquito Para afuera Y Así Estamos ahí armándolo Estiramos un poco Y Luego así Volvemos a colocar Y ahí estaría Ahora vamos a hacer Una especie de combate Para probarlo Justamente para probar Este mod A ver Que tan resistente es Y bueno Ya estamos acá Tenemos todo listo Para hacer La prueba De burst De este Creveus Modeado Vamos a estar Enfrentándolo A Neymar Longinus Y al Choza de Sprigal Pero Nada No son combate Simplemente vamos a ver Que tal el burst Vamos a sacar el zoom Para atrás Ahí está Tuki Vamos a ver un poco A ver Ahí Ahí está bien Y vamos primeramente A enfrentarlo contra Neymar Longinus Pensamos primeramente Este Creveus Modeado 3-2-1 Lerese Y ahí va Estamos probando Recuerden Es el burst No es La victoria No estamos Haciendo un combate Como tal Sino que simplemente Estamos viendo El modo A ver que tal va Bueno Vamos a hacerlo Tres enfrentamientos El primer enfrentamiento Logró este Creveus No bortear 3-2-1 Lerese 3-2-1 Lerese 3-2-1 Lerese Amar Longinus Lo agarró Vieron fuertes golpes Vieron fuertes golpes Lo borteará Lo bortea A ver A ver A ver Segundo intento Bueno No importa Neymar Longinus Ganó este combate Pero segundo intento Y no borteó Este Creveus Traté de elegir A los Bays Que yo considero Bastante potentes Para hacer esta prueba De borteo A ver si ellos Logran bortear Justamente Este Creveus K2 Modeado Vamos a hacer El último encuentro Entre este Creveus Y este Neymar Longinus A ver que tal va 3-2-1 Le doy click Ahí va Como podemos ver Bueno Longinus Atacó fuerte Pero ahí lo ven en cámara Atacó fuerte Lo sacó del estadio A este Creveus Pero no borteó Creveus no borteó A ver si lo puedo sacar Bueno Moví todo Pero no borteó Está intacto Ahora vamos a probar Con Este Con este Chouse de Sprigam En modo De ataque Vamos a ver Si que el Beus Puede aguantar Los golpes De Chouse de Sprigam 3-2-1 Le doy click Se va Mientras se se desprigam Potente Pero no hay forma No hay forma No gustea No gustea Este 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 Creveus K2 Y eso Que no tengo No le puse El driver Que ya Hemos modeado Antes Vamos a hacer Otro segundo Intento 3-2-1 La herencia Y va Cayó encima Y todo Vamos a tomar Un poco el estadio A ver Ahí Segundo Intento No guste Incluso Ganó Este Creveus K2 Vamos Con el Tercer Intento A ver 3-2-1 Le doy click Claro Lo lancé Más fuerte Esta vez A De Sprigam Como pueden ver Lo lancé Más fuerte Pero Nada No hay manera No hay manera Vamos a hacerle Un cambio Vamos a ponerle Esta punta Que suele moverse Bastante También Que supuestamente Es de defensa Pero Pareciera más de ataque Así que vamos a ver Si esta vez Si puede hacer algo Contra Este Creveus Modeado 3-2-1 La herencia Bueno Esta Ahí Estaba Ahí activado Ahoritas Que va Lo lancé De otra manera Un poco Más Ingrinado Para que Pueda Tener Más Contacto Contra Este Creveus Ya Podemos Lanzar A Cosa A Alba Robbins A ver Bueno Vamos a tratar A la hora De lanzar Justamente Al que le ve Busca Dos Contra Los dos Veis El tiro Izquierdo Vamos a ver Que tal Le va 3-2-1 Let it rip Entra Esprigan A ver Ahí va Entra Esprigan Y entra Neymar Longinus Bueno Burteona Neymar Longinus Salió Esprigan Y que Rebus Queda Ahí Todavía Vamos a Hacer Otro Segundo Intento Y bueno Obviamente Si Ya con Este Otro Intento Pasa Siempre Al Mismo Es Obvio Que Este Mod Funciona Espectacular 3-2-1 Let it rip Trigan Y ahora Armar Longinus Ahí está Armar Longinus Burteó de nuevo Pero Kerbeus Sigue Intacto Así que bueno Espero que les haya gustado Este mod Recuerden que Esto es Bajo la responsabilidad De cada uno Espero que Lo puedan utilizar En grandes batallas Y troleen A sus amigos Y rivales Más Cercanos Así que Sin más que decir Nos estamos viendo En el siguiente video Adios Si te gustó el video Te invito a que revientes El botón de like Que comentes Cuál fue la parte Que más te gustó Y que te suscribas Al canal Y actives la campanita Para no perderte Ningún contenido nuevo Que vaya a venir En ese disaster